Un desarrollo que no podría haber tenido sustento de no ser por el maíz. Entonces, es interesante, desde el siglo XX ha habido distintas teorías que explican este origen y la evolución del maíz. La más popular de ellas acepta el teosimple, o sea, maíz mexicano, como el antecesor directo del maíz. Otra de ellas es aquella donde se establece que el maíz se obtuvo por domesticación del teosimple o galinat. La hipótesis tripartita de Mangeldorf propone que el maíz proviene del cruzamiento en condiciones naturales del teosimple del balsas, con un predecesor ahora desaparecido. Esas son teorías que hay cerca del maíz. En nuestra siguiente semana, en nuestros capítulos correspondientes a las culturas de Mezcala, vamos a ver esta cuenca, este paraíso que se está perdiendo de este enorme, impresionante río balsas. ¿Y cuál es la conexión? Aquí lo que nos vamos a concentrar en este momento va a ser en que en el territorio, en el valle de Tehuacán, están registros fósiles del maíz. Parecer fue, hay distintos lugares que se pedían la autoridad, pero aquí hay registros que nos hablan que el maíz aquí tuvo su origen. Esto es de vital importancia, es trascendente. El que podemos ver en la parte izquierda es el teosimple y cómo se fue tratando, cómo fue evolucionando. Vamos a apreciar prácticamente es un pasto. De esto, hasta quien tiene oportunidad de vivir en México, en los campos abiertos, puede uno llegar a ver pastos con estas características. Imagínense qué fue lo que propició este gran cambio, ¿no? De un pasto que puede alcanzar 30, 40 centímetros, hasta plantas de maíz de más de 3 metros de alto, con 8 o 10 mazorcas, así, y en tantas variedades. ¿Esto qué implicó? ¿Qué tuvo que suceder desde esta instancia, desde el pasto natural, hasta un maíz? Bueno, vamos a verlo a continuación. En los 80, Siltis propone una teoría en la cual establece que el teosimple se convirtió el maíz en un solo paso macroevolutivo o saltacionista. Recientes estudios genéticos de recombinación efectados por Dwebley parecen descartar la hipótesis de Siltis y reforzar la teoría tripartista de Mangeldor. Sin embargo, en el presente, en la siguiente exposición, hay distintas pruebas que en los tiempos recientes refuerzan que este paso evolutivo del teosimple a maíz fue de una sola vez. Hay académicos que están, investigadores que están en este proceso de experimentación, de búsqueda de pruebas. Y bueno, tanto vemos de esas combinaciones que parecer hubo que se dieron. Hay otra que nos habla de que fue de así de sopetón, que fue así de rápido cuando apareció de forma espontánea. Bueno, fue producida, fue realizada por un intento de transformar esto. Y de hecho, aquí se puede apreciar, a lo mejor en las anteriores imágenes, pues vimos un proceso gradual, ¿no? Cuánto esfuerzo, ¿no? Y cuánto estudio también. Porque esto es un ejercicio de experimentación, ahora le llamamos genética, ¿no? Entonces, este teosimple, cómo fue propiciándose hasta llegar a esta forma, ¿no? Y de ahí tratarse. Entonces, durante verano de 1991, es interesante, semillas de sea maíz mexicana libres de intrusión de maíz, fueron tratadas con concentraciones crecientes de sulfato cúprico, cúprico, cobre. Durante este experimento, se observó un aumento en la síntesis de antocianina, así como el incremento en el número de semillas fusionadas, o pit abscission. A 200 ppm de cobre aplicado, se pudo obtener, en el lugar donde se localizará la espiga lateral teosimple, una mazorca de hiltis. Sus secuentes cultivos de las semillas de esta línea genética, han permitido obtener mazorcas de maíz con características prehistóricas. Para históricas, se observó anterior a la historia anterior a la escritura. Entonces, por estos estudios, es probable que hay influencia de este sulfato de cobre, o este cobre aplicado, lo cual resulta bastante interesante, ¿no? Entonces, es también curioso saber que estos mixtecas fueron quienes mejor representaron el uso de la metalurgia. Y tal vez no era tan... Al menos esta es una teoría, ¿no? Que ahorita me viene a la mente en este aspecto. ¿Por qué no se hizo tanto énfasis en la producción de esta metalurgia? Porque igual esta ellos la encauzaron de una forma respetuosa espiritual, ¿no? Ya que el maíz fue creado probablemente por esta incidencia. En fin, vamos a dejar esa especulación que ahorita vi, ¿no? Lo que sí es interesante es que en las muestras que han hecho de estos teosimples y los experimentos, la influencia del cobre fue muy destacada. Así que, aquí podemos apreciar, ¿no? Ya el maíz en estos esquemas. El maíz, si no se siembra por el humano, no puede crecer, se extingue. Y por eso también el maíz, pues representa un concepto trascendente, ¿no? Tanto el hombre que actualmente habita en la cosmogonía, lo que queda de esta cosmogonía, de estas creencias anahuacas, dice que esta humanidad es de maíz. Nosotras que fueron de tierra, de madera, fueron aniquiladas porque no tenían estas condiciones que propiciaba el maíz. Entonces, los experimentos que han hecho investigadores, tanto aquí en Puebla como en otras partes del mundo, indican que estos fósiles más antiguos de mazorcas de maíz se encontraron en el valle de Tehuacán. Se propone que el triángulo formado por los volcanes Pico de Orizaba, que se llama Sitlaltepetl, o la Malinche, que se llama Matlalcuelle, Matlalcuelle, y el complejo Popo-Ixtatlaloc, Popocatépetl, Ixtasíhuatl y el monte Tlaloc, que tuvimos oportunidad de ver. Entonces, es importante tener esta referencia. Ahorita podríamos ver cuáles eran estas circunstancias. Ahorita, por ejemplo, vamos a visualizar una imagen. Este es el Sitlaltepetl, o el pico de Orizaba. También vamos a visualizar lo que es la... Tristemente, y también perseguir la imagen que hay en torno a esta traición de la Malinche. Aquí vemos el Ixtasíhuatl. Ahora, pues vamos a ver, también cabe destacar, Ixtasíhuatl, Ixtasíhuatl, la mujer dormida, pero en sí es la mujer blanca. Porque sí también es importante tenerla en esa dimensión. Como es el caso de la Malinche, que bueno, así le llaman a la montaña. Ahorita la vamos a ver para presentársela a quien no tiene oportunidad de conocerla. Este territorio que ya hemos visto con estos contrastes, implica una fusión bastante asombrosa en el sentido de que tantos climas, imagínense, para recorrerlos y hacer esta experimentación. Hay de hecho aquí en el Ixtasíhuatl, hay también cantidad. De hecho, hay un recinto espiritual de observación en esta zona. Este parece tener 300 metros de altura, es como una cancha de fútbol, la que ahí se encuentra. Ahora vemos en pantalla, perdón, lo que es la Malinche, que pues está mal, es Matlalcueye. De hecho, aquí a veces la liberación está más importante que la Virgen de Guadalupe. De hecho, la Virgen de Guadalupe, en relatos que describe Fray Servano Teresa de Mier, se habla que fue construida por ese pintor, fundiéndola a los cultos femeninos que había, tanto en el Tepeyac por los mexicas como en la Matlalcueye con los tlaxcaltecas. Entonces, fundieron las estrellas que representaban Tonantzin, Cuatlicue en Tepeyac con Matlalcueye con estas faldas verdes. Entonces, es importante quitar esta información que termina por pervertir, ¿no? Estas culturas originarias asombrosas, estamos viendo que a partir de este proceso, ¿no? De identificar qué tiene que ver lo que es este pico de Orizaba, con este Popocatépetl, con esta montaña impresionante de Gistaciguas, la Mujer Blanca, con lo que es, también, recordamos, es la presentación. Este es el Monte Tlaloc, que tiene en la parte superior estas construcciones. Entonces, pues, bueno, sirvieron de referencia de covijo para Matlalcueye y Gistaciguas. Para tener esta condición de propiciar la cantidad suficiente de metales pesados en este reservorio natural, que, pues, bueno, con el tratamiento que se dio para hacer con cobre, propició que el teosimple fuera convertido en maíz. Y esto, ¿qué implicó? Pues, bueno, aquí, igual, apreciar, ya en una vista superior, lo que es el Popocatépetl, Iztaciguas, Monte Tlaloc, está por acá. Aquí, perdón, Popocatépetl, Iztaciguas, Monte Tlaloc. Por acá está Pico de Orizaba, acá está Matlalcueye. Aquí vemos Puebla, Tehuacán está aquí. Entonces, esas exhalaciones y el tratamiento que se le hizo, pues, propició este territorio, inclusive, trae acá en Ciudad de México, ahora que está activo el volcán, Popocatépetl, alcanzan a llegar estas concentraciones de arena, arcilla, de grava volcánica. Esta es una representación mexteca de Senteotl. Esta es una representación también de este Senteotl, esta es Mesica. Quien es Senteotl, pues, es el Dios Padre, todopoderoso, creador de cielo, de la tierra, de los católicos. Pero, acá no es nada más, no es Senteotl, es la divina unidad y es abstracta y es... Gracias. Gracias.